Bueno, esta un año muy grande para Bonaeru Segur, para nosotros luchamos años con la intención, el foco y la meta para llegar a la Unión de Bonaeru 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 para llegar a la Unión de Bonaeru. La Unión es una responsabilidad para llegar a la Unión de Bonaeru para llegar a la Unión de Bonaeru, para llegar a la Unión de Bonaeru para llegar a la Unión de Bonaeru. pero en Andecamino-Hulana tenía la responsabilidad de reportar anualmente, porque cada cuatro años en la elección tiene que preparar una buena votación, cada año no va a tener la responsabilidad. Pero con la BAE está refrescando la memoria de la OPN, con la OPN está luchando para conseguir, por lo menos la lucha por un referéndum casi cuatro años a largo, después para lograr un referéndum, después nuestra lucha para lograr una investigación internacional, por lo cual cuando nos están papiando aquí, también papiando en Buneiro, pero fue un año y no está como de nada que está pasando en Buneiro, pero durante unos tres años para recordar el fondo de la población de Buneiro, nos querían agradecer a los Buneirianos, todos los que dieron 10 dólares, 1 dólar, solo que dieron 100 dólares también, especialmente, que nuestra lucha es la investigación internacional, donde no nos puede dar el siguiente stop internacional, también busca sostener el conocimiento de nuestros casos, y también busca sostener internacionalmente, y eso no podrá ser en el 2020, que pasó con la vida de Aladén, con otras cosas, pero el año pasado, ahora que con el Slack no me soran nuestra sala de Buneiro. ¡Gracias!